...como todos los días y ayer veía este escandaloso espectáculo en la puerta del Congreso cuando algunos en la Argentina, que tendrán que demostrar que son honestos y que no se afanaron la comida de los pobres, estaban tratando de defender a un grupo de pobres jubilados que en la Argentina están desde hace años en una decadencia absoluta porque el 73 vive en la pobreza. Ahora, les quiero aclarar que no admito que ningún policía le pegue a una persona mayor, sea jubilada o no sea jubilada. Si no están en condiciones de manejar el orden, que den un paso al costado o quien maneja esto hasta ahora con bastante éxito porque no hay más cortes y piquetes en la Argentina, tienen que instruir a esta gente para que nadie ose levantarle la mano a una persona mayor. Esto está totalmente claro, pero después que piqueteros, organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda que creen que gobiernan cuando sacan dos o tres puntos cada vez que vamos a elección y nunca llegan a ser gobierno, el polo obrero, el movimiento Evita, barrios de pie, me parece que tienen que resolver otro tipo de cosas, más que poner a un grupo de gente mayor al frente de una protesta y utilizarlos como los utilizaron el día de ayer. Los argentinos todos creo que somos solidarios con este 75% de jubilados que cobran la mínima, con este 73% de jubilados que viven en la pobreza, con este delirio majestuoso de todos los gobiernos que han metido más de 4 millones de personas sin aportes. Entonces, en vez de crear una figura aleatoria como puede ser la Puan, no tuve aportes porque tuve la desgracia de trabajar en un país donde el informalismo dentro del laburo es moneda corriente, como un obrero que hablé hoy que me dijo gano 200 lucas por quincena y si me aumentan 80 mangos el tren se me complica la vida porque estoy en negro y porque tampoco me pagan los viáticos y porque tampoco me pagan la comida. Mira, nosotros solidariamente estamos con ellos, pero no usemos a la gente grande para los espectáculos lamentables del día de ayer. En vez de estar piqueteando y prendiendo fuego los cestos de basura, busquen alguna idea superadora para estar mejor y pídanle a sus líderes que aclaren bien ante la justicia la investigación del fiscal Policita donde hay enormes irregularidades en muchos de estos movimientos sociales con la distribución de la comida y con la extorsión de la gente. Dejemos de usar a la gente grande para hacer política, busquémosle soluciones, porque nosotros somos los próximos, los que estaremos también con este tipo de sueldos lamentables, de jubilaciones indignas que tiene la Argentina porque el sistema está totalmente roto. Le preguntaba al ministro Franco qué va a hacer con este senador porque ayer Bartolomé Abdala contó que tiene más de 15 asesores de los cuales 13 están en San Luis y que los utiliza en beneficio propio porque él quiere ser gobernador. ¿Pagamos la deuda externa argentina de más de 400 mil millones de dólares con esto? No. Pero así como el senador lo contó tan ligero de lengua, imagínese la cantidad de situaciones que podríamos recortar para poner todos el hombro de la misma situación. Abdala tomó este tema como un tema menor. Y hoy Abdala tendría que darse cuenta que lo que hizo no solamente es un sincericidio, sino que forma parte de una realidad que es la irrealidad de mucha gente, que no tiene nada a su favor. Un papelón más y un senador que habrá llegado de milagro, ¿no? Y ahora quiere ser gobernador y cuando llegan ahí, che, mirá, soy senador, la gente me votó, ni sabían quién era, le fue bien a mi ley, como le fue bien a mi ley, me metieron a mí en la Cámara. Dentro de otra mala noticia que está dando vuelta, no puedo entender esta locura entre nación y provincia con el tema de la vacuna del dengue. Déjense de joder con esto y solucionen el problema porque viene el verano y vamos a estar llenos de mosquitos. Kicillof compró 500.000, mi ley no sé cuántas, pónganse de acuerdo, levanten un teléfono, hablen, dejen de hacer política con todo, resuelvan el tema. Si la provincia tiene 500.000 y la nación compró no sé cuántas, explíquennos cómo vamos a ser vacunados y quiénes van a ser vacunados porque vamos a tener mucho dengue por todo lo que no se hizo y por todo lo que no se está haciendo. No hagamos política con los jubilados, no hagamos política con las vacunas, seamos un poquito más sensatos, saquémosle a la gente la angustia de no saber si va a estar bien o mal con la epidemia esta de dengue que ya está en la Argentina y que ya la hemos padecido y que va a ser mucho peor este verano el que se está acercando. Buena noticia, Aerolíneas Argentinas logró bajar el déficit que hizo retiros voluntarios, prejubilaciones, las empresas aéreas ninguna supera los 10.000 empleados. Argentina y Aerolíneas Argentinas superaba largamente esta cifra. Consiguió en el mes de julio ganar después de muchísimos años 20 millones de dólares. ¿Mueve la aguja? ¿Pagamos la deuda externa? No. Pero es la guita de todos los argentinos. Cuando está despilfarrada, cuando está mal usada y cuando vamos sumando Abdala, Aerolíneas Argentinas, el dislate de aquí, las jubilaciones de privilegio, las pensiones de invalidez trucha, la universidad de las madres de Plaza de Mayo donde no egresa nadie y se llevan una... Todo va sumando y todo va restando. ¿Dónde va restando? En el salario de los empleados públicos, en el salario de los jubilados, en los alimentos y la calidad de lo que compramos y distribuimos, en las obras públicas que hay que hacer con mucho control para que no haya afano, vamos sumando muchos gastos innecesarios y vamos generando y vamos restando por el otro lado. Un día de mucho movimiento en el caso de la causa de Alberto Fernández, atento a lo que pueden ser declaraciones claves en el día de hoy y mucha atención a lo que pueda ir pasando en las próximas horas también con el Senado de la Nación y algunos temas contundentes que están dando vuelta, entre ellos la reforma que tiene que ver con la próxima elección, la reforma electoral y todo lo vinculado a las internas permanentes que tiene esta Argentina, una Argentina de pocas ideas, de muchas internas, de muchos gastos, muchos innecesarios y de situaciones realmente extremas y graves porque ayer la UCA volvió a confirmar que el número de pobres en la Argentina llega al 52%. Ochi tiene que ver. Volvía.